I'm going like 1, 2, 3, 4, looking at you where you're on the floor, 5, 6, 7, 8, ready for that heartbreak? I'm going like 1, 2, 3, 4, looking at you where you're on the floor, 5, 6, 7, 8, ready for that heartbreak? ¿Qué dicen mis amigos? Té sobre el mundo, Quique Martínez con ustedes. Y ya estamos en el preámbulo de lo que va a ser el Comic Con aquí en San Diego 2019. Señoras y señores, wow, mucho trabajo, pero muchas noticias, mucho que ver. Les aconsejamos primero que nada que si nada más nos tienen agregados al YouTube, nos agregan tanto a Facebook como a Instagram, ya que ahí vamos a tener noticias mucho más al momento de lo que pudiéramos nosotros publicar un video aquí en YouTube. Les vamos a contar un poquito de cómo es la dinámica del Comic Con de San Diego. Es wow. Nosotros al principio pensábamos que íbamos a ir por nuestra parte totalmente solos, pero vimos la posibilidad de conocer a ciertas personas que ya tienen años con esta experiencia. Y bueno, para poder accesar a los paneles más importantes, por ejemplo, de Terminator, que viene Arnold Schwarzenegger a promocionar su nueva película, o a los paneles, por ejemplo, de Fear the Walking Dead o The Walking Dead, o el más importante y el que va a estar abarrotadísimo, el de Marvel, pues tienes que hacer cierta línea, inclusive días antes, por ejemplo, para el de Marvel, vamos a estar haciendo fila con estas personas que conocimos desde el jueves. Una organización fantástica, pero sin lugar a dudas no hubiéramos podido realizar esto que van ustedes a ver próximamente. Próximamente no lo hubiéramos podido realizar solos, así que ha sido una gran ventaja conocer a estas maravillosas personas que ya las conocerán en su momento, en los próximos días. Así que, señores y señores, les aconsejamos el día de hoy, que es miércoles, hoy tenemos Preview Night y posteriormente tenemos jueves, viernes, sábado y domingo de actividades hasta El Copeté. Vamos a estar trabajando durísimo, nos vamos a quedar a dormir allá para poder accesar principalmente al de Marvel, al panel de Marvel, luego viene Kevin Smith, muchísimas cosas, señores y señores. Y les aconsejamos bien, es muy importante, les aconsejamos que se suscriban no nada más al YouTube, sino también a Instagram y Twitter y a Facebook, claro, que hoy vamos a estar con las noticias bien puntuales al momento para que vean todo lo que les vamos a presentar y todo lo que nos va a traer el Comic Con, que son wow, somos muy afortunados, ya les habremos comentado a ustedes que de más de un millón de personas, nada más 60 mil, pudimos obtener el batch para poder entrar al Comic Con. Bueno, entonces estamos en un momento privilegiado como canal de YouTube, somos bastante afortunados y como personas también que somos fanáticas de todo este universo geek. Entonces, señoras y señores, empieza la aventura hoy miércoles, que estén muy bien y estén bien pendientes a nuestras redes sociales, que va a estar el boom de noticias bien candente, muchachos. Nos vemos la próxima emisión y nos vemos en todas nuestras redes sociales. Ahí, muchachos, platíquenos, pregúntenos, consúltenos, critíquenos, todo es bienvenido. Cuídense mucho, estén muy bien y que me tienes con ustedes. Esto lo estoy haciendo sobre el mundo. Hasta luego. Chau.